Bueno, acá estamos en el nuevo programa con Mel Straska y el señor Mierge Max. Está peor que yo, boludo. Trece horas, diez horas, dos minutos. Miren que vengo de ser campeón, eh. No te veo, no te veo ahí. Eh. ¿No me ves? No te veo. ¿Qué me dijiste, rancia? Jaja. Bueno, cuestión que la uña del pie se me salió y no sabía cómo ponerla. No. ¿Qué? ¡Banda! ¡Ah, no hay yo! ¡No, no, no, no! ¡Al epicentro! ¡Pues a la puta! ¡Qué necesario! ¡Escuché! ¡No, escuché! ¡Se fue el tren! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Tienes los huevos de acero, cuchy. Tienes personas, acabo de ver. Alto, gampang le están haciendo. Ahí voy, ahí voy. Ya tengo el equipo completo, voy. Estoy yendo, estoy yendo. ¡Tienes que bajé a una! ¿Por qué le cobrí la cuchilla? ¡No! ¡Para, ahí está! ¡Para, para! ¡Para! ¡Ah, ahí cuchó a alguien! ¡Hola! ¿Dónde vas? ¡Gorda! ¡Vení, boludo! ¡Ajúrate! ¡Dale, Mel! ¡No, no, no! ¡Venga! ¡Para acá, pelotudo! ¡No! ¡La concha de la Lord! ¡Subió, subió, subió, subió! ¡Cuidado! ¡Ah! ¿Qué? ¿Si no hay nadie? ¡Para, boluda! ¡Que no va a haber nadie! Me estoy acercando a vos ¡Vení, que me muero! Poné el droncito, si tenés ¡Ah! ¡Hay alguien más acá! ¡La concha de me parió! ¡Para ahí lo voy a agarrar el cuchillo! ¡Adiós! ¡Amigo! ¡Muchas gracias, amigo! ¡¿Qué está afuera? ¡Escuche! ¡Ni idea! ¡Qué intenso! ¡Boluda! ¡Mate una banda! ¡Adiós! 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 ¡Vengador nocturno! ¡Como el de Arnold! ¡Ah! ¡El vengador malva! ¡Tiren F para ver dónde está! ¡F en el chat! ¡Ahí lo vi! ¡Estoyendo! 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 ¡Estoy en el sniper! ¡No puedo ir! ¡Estoy haciendo uno! ¡Arre! ¡Eso era el último del squad, me dijo! ¡No, no! ¡Hay uno! ¡Sí, pero no es del squad! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Arre! ¿Dónde está? ¡Acá! ¡Arriba! ¡Gracias! ¡Estoy en la bordo! ¡Ah! ¡Se fue la verga! ¡¿Qué hacía ahí?! ¡Hola! ¡Sí, sí, sí! ¡Ah! ¿A dónde? ¡Ahí estás ahí! ¡Ahí lo mato! ¡Ahí lo mato! ¡Vamooo! ¡Este es mi equipo! ¡¿Hay gente?! ¡No! ¡No! ¡Están boludeando! ¡Amo! ¡Ay Dios! ¡Ah! ¡Apex Volulesions! ¡Está bien! ¡No! ¡No me toques! ¡Me cayó en la lava! ¡Ah! ¡Esta chica! ¡Vamos a comprar tu cumpleaños de mis cumpleaños! ¡Con ustedes! ¡La fotógrafa me les trajo! ¡La famosa fotógrafa! ¡Jajaja! ¡Lo fue! ¡Jajaja! ¡Uhhh! ¡F por cuchis! ¡Qué genio! ¡Jajaja! ¡Cuchis! ¡Le están dando! Acá tener armadura 3 cuchís ¿Quién le quiere dar a mi amigo? ¿Dónde me lo da? ¿Dónde está cuchis? ¡Ahora! ¡NONONONONONONONONONONONONO! ¡SALCAN! 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 ¡Me vine a esconder! Me vine a esconder Guarda, vengan Voy, subo acá Subí, subí Arre Me dio un sniper, no sé de dónde Ah, tranca Ay, no sé de dónde Chicos Ahí está a punto Son dos, eh Del otro lado también nos están dando ¿Quién necesita? No Ahí, ahí Ah, que viste si iba yo, ¿no? Qué hijo de puta que me está dando ahí Venga, venga, venga por acá Venga, venga, venga Pará, pará, un segundo, pará Pero es que lo van a agarrar desde ahí Por eso digo, venga Es que no tenía vida Tengo miedo Arre, no entiendo qué medio Lo están partiendo ahí Guarda Acá Tomate ahí Tomate ahí Si quieren venir Ah Ah, pero están por todos lados estos chicos Están en la ventana adentro Están en la ventana adentro Hay un blood count acá Viene gente de atrás nuestro, ven gente de atrás Vamos, vamos ahí Viene gente por todos lados, dale, vamos ahí Viene gente por todos lados, dale, vamos ahí Bueno, vamos, estamos acá Oh, por Dios Salgan, ven Yo salí Vengan acá Tirá, tirá la Q Tirá la Q de Kuchi No, no tires nada, no tires nada Acá tenés Ok, yo también lo necesito Ah, toma igual No, toma porque Kuchi no tiene nada Ahora me tienen que hacer una torta Uh, la que comemos la otra vez Dios, qué diabetes esa torta Para Para los que no vieron la torta Tenía como tanto chocolate Nutella Eh, Mel ¿Tenés sniper? Eh, sí Eh, vení, vení, vení Voy, voy, voy Para de nuevo, voy yo, voy yo, quédate ahí Esto va Ueeee Jajaja Pará, aquí jugamos con Kuchi Estaba con el sniper Y era de noche En el mapa Y me tocó este, va, él me dijo que estaba la mira Y fue como la gloria, boludo Onda, los ves de, de todos lados Si, boludo, mald... Che, creo que no pudimos haber hecho mejor cosa que venir acá O nos iban a abrochar allá Ay, me pica la mano Encima ganamos Va, ganó Kuchi, eh Jajaja Uno versus uno Tenías que haber hecho eso Kuchi es el Lord of War Para los que no conocen Kuchi es como... ¿Vieron un pito de largo? Bueno, él es todo pito Como que está hecho de pitos Kuchi Y bueno, hay que entretener en Youtube Jajaja Y bueno, hay que entretener en Youtube Es como la escena esa de Superval Que son todos pitos, bueno No veo a nadie Los corto todos, dijiste? Ah, no Ahora Dejame... ¿Donde mierda están? Ahí lo vi, ahí lo vi, ahí lo vi Ya que... No se me pongan enfrente, queridos No hay friendly fire ¡Salí, Kuchi! Ah, mirá, ahí hay uno No, me lo puedo dar, abuelo ¡Salí la mesa! ¿Te llevo a dar uno? Me cago de risa Ay, yo quiero ponerle eso a esa arma ¿Leche? ¿Qué? ¿Le quiero poner eso al arma? A la mesa Perdón ¿Leche? Digo, todo se resume a la leche ¿O no? Eh, ahí está Oh, dos tiros a la cabeza Boluda Vamos en el circulo, vamos en el circulo Bien Kuchi Vamos Go, go, Power Ranch Ay, me caí ¿Dónde? ¿Le conté? Lo parqué Che, mirá, reviveron a uno Mateo uno Se cazó la olada Ahí está Ahí está Se le di en el aire y se cayó la olada Lavan los escudos Sniperino Che, pará, ¿tenemos el lugar? No, ahí está el lugar En el medio del puente está No, pero en el medio del puente es el lugar que cierra Guarda, cuchillo ¿Dónde están? Ahí están No tengo balas Ahí voy ¡Vení, vení! ¡Vení, vení! ¡Ay! ¡Ay, cómo me salvé! No te puedo creer ¿A dónde? ¡Vení! 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 No tiene coso esta mina No veo nada ¡Jugador estelar, eh! ¡Che, hicimos una banda de daño! ¡Sí! ¡Vení! Gracias.